Si quieres comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda es la misma barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o de América, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! ¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Gente, hoy en este Desmontando Errores de Ubisoft, nuestro compañero y vecino Benjamino Campo me dice Hola Caramelo, el vídeo es de un bug que pasó con un amigo Yo lo estoy espectando y se ve claramente cómo disparar al enemigo y no le da Suponemos que fue un error del campo de visión ya que se ve al principio que hay una barrera y desaparece Gracias por el vídeo y éxitos, mi amigo es mirolito69 Yo juego en Play 4 y él en Play 5 Amigos, gracias por este videito Tengo que decir que lo he visto de fondo un poquito y sí Nos encontramos ante un caso de Error de Ubisoft Vamos a ver por aquí claramente, no tiene sonido el juego, eso diría Va exactamente, no tiene sonido Vamos a ver justamente cómo... ¡Eureka! ¿Vale? Justamente lo que hemos comentado ¿Vale? El tema del campo de visión actualmente hace que se puedan ver estas cosas Es un poco extraño, pero bueno, entiendo que esto ha sido por error O por el mejor dicho, por haber adelantado tanto el campo de visión Porque como ya sabéis, el tema del campo de visión ¿Vale? Perdón, porque aquí no lo mata ¿Vale? El campo de visión debería haber llegado, según ellos, a finales de este año más o menos ¿Qué ocurre? Que ha llegado prácticamente a principios ¿Se han apurado? Hay errores como este estilo, gente Hay errores como este, en el que obviamente se ve desde aquí, que está cerca, como hay esta pared de esta litera ¿Vale? Pero a medida que se aleja, pum, desaparece, desaparece Pero solo de forma visual ¿Vale? ¿Por qué? Porque obviamente a él le dispara Él obviamente le da a ese personaje Pero, como estáis viendo, no le hace ningún tipo de daño ¿Por qué? Lo he dicho ¿Vale? Por cierto, aquí podemos ver como obviamente Sí, sale aquí donde se ha plantado la bomba Qué grande, la verdad, ese tatazo Pero sí, gente Pese a que muchas de las veces que la gente reporta errores Y echa la culpa a Ubisoft La gran mayoría de veces es error del propio usuario En este caso, no, amigo En este caso es error de Ubisoft, como estamos viendo Así que, desde aquí, muchísimas gracias, compañero Por haberme reportado este bug Y la verdad es que sí Es un error ya conocido Que en este caso el campo de visión O el foe, digamos, el campo visual Actúa como si fuera En este caso un poco hacedor ¿Vale? Hacedor de este tipo de cosas Que en este caso Cuando está cerca de un objeto Está el objeto Pero si lo miras Y te alejas Ese objeto desaparece Aunque, por suerte ¿Vale? Esto tengo que decir que Por suerte No puedes hacer nada ¿Vale? Es decir Tú ves a esta persona aquí Pero realmente esa persona ¿Cómo decirlo? Tú no puedes hacerle nada a esa persona Así que es cierto que ya solamente Con el tema de la información Solamente con el tema de verlo Ya sacas muchísima información Porque eso es más que normal Pero al menos No es como Yo qué sé Como se podría pensar Como se podría ver ¿No? En el que desaparece el objeto Y directamente puedes dispararle Eso así que sería un poco ya Castaña Pero bueno, igualmente Esto es bastante información Aunque por aquí abajo Sí que se le ve a los pies ¿Vale? Que eso hay que tenerlo en cuenta Pero claro Tenedlo en lo que se encuentra Gente ¿Dónde hubierais disparar vosotros? ¿Arriba que se le ve directamente todo? ¿O debajo que se le ve los pies Y puede que no lo mates? Pues mira Yo hubiera disparado arriba Y si cuela, cuela Y digo Ah, vale Que es un error Vale No pasa nada Igualmente lo intento Cortito para aquí Ya sabéis que si queréis Que os vean en este caso Los errores de Ubisoft ¿Vale? Que es una serie que tenemos Semanal Bueno, semanal Si hay vídeos para la semana Sí Si en este caso No hay tantos vídeos De errores de Ubisoft Para una semana Pues será cada más tiempo Pero bueno Lo dicho Lo enviáis al correo De mejores jugadas caramelo ¿Vale? Tendréis igualmente ese correo Abajo en la descripción Para que podáis verlo La descripción Que mucha gente no lo sabe Es una pestaña Que hay justamente Debajo del título Justamente donde pone En este gameplay De bla 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 Le dais a mostrar más Y pum Ahí se explica todo ¿Vale? Que la verdad es que mucha gente Literalmente no sabe Que existe eso Pero literal Porque muchas veces Cuando hay algún sorteo Hay algún torneo O lo que sea Digo Tenéis esto en la descripción Y la gente dice Caramelo no lo he puesto En los comentarios Digo ya Si es que no lo he puesto En los comentarios Digo está puesto en la descripción Y la gente no sabe Que existe eso Pero bueno Gente Lo he dicho Hasta aquí el videito Vídeo bastante corto Pero ya sabéis Que me molan Este tipo de cosas La verdad De que me enviéis Esos vídeos Y de yo ver Si es un error nuestro Es un error de Ubisoft Es un error de mis primos La verdad Que estaba el tío Tranquilamente Me lo hubiera Pumba Y desaparece Que grande Y dice Me hubiera gustado Escuchar el sonido Para ver Que es lo que hacen ellos Pero yo Obviamente ellos ya lo entienden Ellos entienden que Este es un error de Ubisoft Y por eso Joder Yo creo que no se alterarían demasiado De hecho El propio usuario En el vídeo nos dice Dice Creemos que es un bug Y en este caso es Un bug Por esto Eso es lo que más me gusta Gente Que ellos mismos han sabido El saber O identificar Por qué ha sido este error En este caso Por el campo visual No sé si tardarán demasiado En arreglarlo La verdad Es que claro Tampoco sé Cómo es esto Esto ya tiene que ser Algo a nivel de diseño Y tal Y entonces yo no tengo Ni maldita idea Pero ojalá lo arregles Muy pronto Porque esto solamente Ocurre en consola ¿Vale? Y obviamente esto Hace bastante ventaja Hacia el que tiene el foo alto ¿Por qué? Porque te lo subes al tope Vas Entrando y saliendo De ciertas zonas ¿Vale? Para que así te vaya cargando Y dejando de cargar cosas Y ocurra esto ¿Vale? Puedes sacar mucha información Pero bueno Es un poco extraño igualmente Gente Lo dejo por aquí Un placer nuevo Para ver esto Con más y mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes 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 No te preocupes